Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, jueves 28 de julio. Que no se malogre el diálogo. Lamentable e injustificable ha sido el atropello policial contra los directivos del Colegio Médico Dominicano que ayer fueron a realizar una protesta pacífica frente al Palacio Nacional. Esa protesta fue convocada para hacer patente ante las autoridades el reclamo del gremio por más hospitales y el reacondicionamiento de los que se encuentran en situación precaria. Incluía también la solicitud de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de las enfermeras. El atropello fue innecesario porque ha existido entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano un canal abierto para la discusión de estos temas. Y justamente una de esas reuniones se produjo en las vísperas de este incidente. Si los médicos iban en tono pacífico a la protesta, ejerciendo un derecho constitucional que el propio gobierno ha respetado cuando se trata de otras manifestaciones públicas, no tenía sentido el uso de la fuerza policial, que de hecho ha malogrado este clima de conversaciones. Justo en el momento menos adecuado, porque gravitan sobre el país una pandemia del COVID, brotes de dengue y presencia confirmada de la viruela símica, que ameritan de un trabajo combinado de las autoridades sanitarias y de los médicos para no perjudicar la atención a la salud de los ciudadanos. Es preciso entonces que se restablezca el diálogo, del que ambas partes han sacado mutuo provecho, pues se han ido resolviendo problemas puntuales, inclusive de índole salarial, y se ha mantenido un servicio continuo de atenciones a los casos de COVID y otras enfermedades. Los pacientes no pueden quedar expuestos a la desatención de sus necesidades, y este país tampoco puede darse el lujo de ver paralizados sus servicios hospitalarios, aunque no sean del todo óptimo. Las partes deben volver ya al diálogo, marco en el que han podido entenderse y llegar a acuerdos en favor de la clase profesional y de hecho en favor de la salud pública dominicana. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el Editorial del Director.